Hola chicas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, el video de hoy solo se trata de recomendando una movie que acaba de subir Netflix y me encantó, apenas me caía la notificación hace como una hora y media y algo así perdón, y ya me la vi y me encantó mucho, se trata de tres personajes Alex, Julia y Tao, Tao es el robot, Julia es la muchacha que Alex secuestró y Alex es como el científico malo algo así, él llevó a Julia para su casa, que es como una casa laboratorio y toda la casa es como Tao el robot y así Tao tiene que obedecer todo lo que Alex le diga porque él es su creador y él piensa que él tiene que hacerle caso y cosas así, pero Julia poco a poco le va enseñando que él no tiene por qué escucharlo a él y que Alex es una mala persona y que ha matado gente y así y bueno, y que Tao también mató gente, pero después él dice que él está diciendo que como que no los mató o que no quería matarlos o que él no sabía cosas así porque él no sabe nada más que no sea estar adentro de la casa, él no sabe que es el afuera ni que hay fuera de la casa entonces Julia se aprovecha de eso y le empieza a enseñar y cosas así y Tao se, como se dice, se encariña mucho con Julia y bueno, toda la movie así y si la ven van a entender todito lo que estoy hablando y saber más de la movie y cosas así no quiero hacer este video muy largo para no aburrirnos así que sí, se las recomiendo mucho mucho no les platico del final porque pues que el final sea como una sorpresa y así, pero sí, como les digo, si a ustedes les gusta ver toda clase de movies creo que esta les va a gustar mucho si son a las personas como mi esposo que no les gusta ver cualquier movie y si no, como cantines y cosas así, no les va a gustar pero sí, a mí me encantó, yo soy como que un poco de mente abierta para ver movies veo de toda clase de movies y así y pues esta se ha vuelto una de mis favoritas y yo no les hablo más porque ya estoy haciendo un video más largo así que, si les gustó el video no olviden darle manita arriba, suscribirse, comentar si quieren que siga haciendo más videos de estos o no y muchas gracias por verlo, si lo viste hasta el final y hasta la próxima chicas, bye bye